Tony, tercero el uno, Flower of Cat, cuarto el tres, Good Hello, quinto el dos, Ñeco Siofi, sexto el seis, Red Sun. El ganador de esta competencia, Illusion Finder, fue criado por Ángel Morán, Stud una belleza, cuidador Oscar Flávega, jockey Walter Maturán, carrera ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero un cuerpo, tiempo empleado, un minuto seis segundos con treinta y dos centésimas. El largaron, trata de hacer la delantera por fuera del ocho, abrió atrás, lo hace el número uno junto al dos, al cinco, al tres, por fuera lo hace en el nueve y el diez apareados, más atrás el cuatro, el once, el doce, cierra la marcha, el seis. Descontado a los primeros metros, el número ocho, ahora con tres cuartos de cuerpo, ventaja sobre el número nueve, que sale a buscarlo por fuera, por dentro queda el uno, gana colocaciones por el lado exterior, muy rápido, once y doce apareados, por dentro lo hace el diez, al cuerpo y medio queda en el siete, el doce, cuatro, el seis, el tres y el cinco, que en una línea cierra la marcha, mitad de codo, el nueve por fuera, pequeña la ventaja, sobre el ocho que se resiste, a un cuerpo lo hace el número once, gana terreno por el lado exterior, el doce por dentro vuelve el uno, muy abierto el siete, más atrás el cuatro, el seis, el dos, el tres, el cinco, que cierra la marcha, pisa a los competidores en este instante la recta final. Nueve y ocho, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abre el uno y sale a buscarlo, que vuelve la carga, lo propio es el número once, más atrás queda en el siete, descuentan ahora los últimos doscientos cincuenta, el número nueve con el ocho, se trenzan en lucha, no se sacan ventajas, insiste abierto el uno, más atrás el once, el siete, el tres y el seis, ciento veinte metros finales, el ocho por dentro, supera el número nueve, tercero el uno, del fondo el tres, van en busca del disco, el número ocho mantiene ventajas apreciables, sobre el nueve, uno, tres y cruzaron el disco. Dividendos de tercera carrera, a ganador por el número ocho, veintitrés con setenta, a segundo seis con veinticinco, a tercero tres con sesenta y cinco, número nueve, a segundo uno con ochenta, a tercero uno con noventa, número uno a tercero, diez pesos con quince, apuesta exacta, ocho nueve, cuatrocientos ochenta y dos pesos con veinte, imperfecta, ocho nueve, nueve ocho, setenta y ocho pesos con cincuenta, trifecta, ocho nueve, uno, cinco mil, ciento setenta pesos con setenta, la doble, ocho ocho, noventa y nueve, ocho, treffa, ocho, treffa, ocho, treffa. Gracias.